Hola a todos, buenos días, hoy es sábado, día 2 de mayo, ayer no grabé nada, yo llevo unos días sin grabar nada pero son ahora las 9 menos cuarto de la mañana, llevo despertas de las 7 y media o una cosa así pero ahora me he puesto mi ropa de workout porque llevo 3 días haciendo workouts cada día y voy a intentar hacer workouts cada día, igual que tocar el piano cada día y ahora lo que vamos a hacer va a ser toman las pastillas tengo sueñito y voy a sacarlos, aunque el señor Nuri está súper cansado, está ahí en plan, no quería levantarse dejado el ver durmiendo y topillín está, que quiere algo, está topillo, que quiere este topillo pero a ver, mira de la zona, aquí, aquí cosas que quiero hacer hoy, despejar y ordenar el comedor, también tengo que quitar el polvo de toda esta parte de aquí también tenemos que cambiar las fundas del sofá, tengo que poner a lavar todas las mantas de los perros ¡Guarra! ¿Qué haces, guarra? ¡Cógala, perro! ¡Cógala! ¡Bongía, Vila! ¡Bongía! ¡Tú también, bonía! y la otra cosa que tocaría limpiar y ordenar es la cocina así que pondré todos los trastos que son para fregar ahí, que fregar le toca al ver y yo voy a limpiar todo, la parte esta del mármol, la tostadora, el agua, la boca, todo ¡Ay, ay! Me gusta fama mucho que, señores y señores, llegó mayo ayer y qué calor, o sea he dormido ya con pijama de verano, porque es que estaba estudiando y ayer hacía mucho calor, de hecho ayer ya fui con ropa así más o menos fresquita y salí con changlas ¿Tengo un perro o tengo un gato? ¿Qué haces ahí encima, Topin? Se bajará, vamos a buscar la pelota ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué bien, mimi, ese topito gordito! ¡Qué bien, mimi, ese topito! ¡Te vas a caer, te vas a caer! ¡Mondía, mongía, mongía! ¡Uy, estamos tontos hoy, estamos tontos hoy! ¡No le pegues a mi cámara, hombre! Una celosa Está aquí escuchando como le amiza a su hermana ¡Me hace un pipí! Vale ¡Vela! ¡Vela! ¡Me hace un pipí, vela! ¡Bruno! 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 ¡Me hace un pipí! ¡La mongía de a drago! ¿Por qué he visto? No sé si lo veis en el balcán del vecino, el perro ¡Ay, mongía! ¡Muy goto, muy goto! Esta necesita ir al parque Vamos a poner el flexi A ver si corréis un poco más raro ¡Venga! ¡Vamos! Vale, hace un ratito que volto al paseo Y ya he desayunado De hecho, tengo aquí mi tazón de café Y os voy a enseñar una cosa que he probado hoy de hacer Porque, o sea, obviadlo que está sucia Porque acabo de poner esto en mi bote De donde filtro el aceite Para volver a utilizarlo y tal Y todo esto lo he dejado ahora en remojo Para lavarlo luego Vale, miremos esto, ¿vale? Esto estaba súper manchado Y lleno de cal Aún podéis ver que quedan algunos restos por aquí Pero es que mi estropajo estaba más muerto que vivo Y no me deja limpiar muy bien Luego anotaré comprar otro Pero bueno, básicamente esto estaba en plan así ¿Vale? Porque el agua de donde yo vivo tiene muchísima cal Y entonces lo que he hecho ha sido pasarle limón En plan, he cogido un limón así Y... Y lo he dejado actuar mientras estaba desayunando Y ahora le acabo de pegar nada Un fregado Y la diferencia es brutal O sea, creo que voy a volver a pasar un poco O dejarlo más rato Para los trozos estos Que se ha quedado aquí más la cal Pero toma ya Esta es una de las cosas que estoy probando En cuanto al Zero Waste También para los productos de limpieza Porque ahora tengo una botella de estas De... El típico quitagrasas que todos conocemos Y... Bueno, la estoy gastando Porque no la voy a tirar Esto es otra de las cosas del Zero Waste Que me da mucha rabia Y es que no tienes que comprarte cosas naturales Y tirar las que tienes ya O sea, si ya las tienes Pues vamos a aprovecharlas De hecho, quiero usar esta botella Cuando se me acabe el producto La voy a lavar Y quiero mirar de hacer alguna especie de receta Hay un montón en Pinterest Si lo pruebo en su momento ya os grabaré un vídeo Para hacer mi propio limpiador De superficies, desengrasante Para la cocina, el baño y tal Y también pues para poder limpiar Toda esta zona de aquí Que acabo de dejar ahí el quitagrasas Para que quite bien toda la roña Y eso Estoy probando cositas así Más de Zero Waste para limpiar También otra cosa que estoy haciendo es Me guardo un poco de café Para luego echarlo un poco en las plantas Porque os voy a enseñar Tengo este aloe vera que me dio mi mami, ¿vale? Estaba afuera que le estaba dando mucho el sol Y no le tiene que dar tanto el sol Me dijo mi mami Y se estaba empezando a poner así, ¿vale? Como súper rojo De hecho estas hojas estaban así caídas Como esta de aquí Que está un poco ya en recuperación Pero lo que hice fue Traérmelo dentro Ponerle No sé si podéis ver el café Por aquí Le puse café Lo regué con agua De las espinacas Que hice el otro día Que a veces cuando las descongelo Sueltan mucha agua Y les eché eso Y les he echado café Y mirad que bonito está O sea, se está Se está recuperando súper bien Estoy intentando Aprovechar muchas cosas Con el tema del Zero Weight Como por ejemplo Cuando hiervo pasta Dejo el agua enfriar O sea, cuelo la pasta Y me quedo el agua Con la que he hervido la pasta Y entonces la dejo enfriar Y cuando ya está fría La saco fuera Y es con lo que riego las plantas Porque leí que El blanquito que queda No sé Almidón supongo Que les va muy bien a las plantas Así que lo aprovecho Cuando descongelo las espinacas Que me queda ahí Y la bañerita de agua Pues ese agua también la guardo Y como os digo Es la que también uso para O sea, es como Vamos a nutrir las plantas Y de hecho Estaba hablando el otro día Con Berta Y le dije Quiero más plantas en casa O sea, ahora que me estoy Aficionando a cuidarlas Y tal Es que No sé Como que dan mucha vida Y tengo aquí En el aloe vera Estos dos babies De aquí Y estoy pensando Que los voy a sacar Y los voy a poner En un tiesto más grande Para rollo hacerme Otras dos plantitas Y de hecho Hay otra suculenta Que tengo fuera Que también quiero Rollo Dividir en otro tiesto Lo que pasa es que No tengo tiestos ahora Pero bueno Hemos dicho con Berta Que a la que se pueda salir Y tal Una de las cosas Que queremos hacer juntas Es ir a un garden Porque ella también Quiere comprarse más plantitas Y quiero comprarme Una snake plant Y quiero poner Alguna plantita En el baño también No sé Decorar con plantas Creo que es guay Pues nada Hoy es sábado Hoy en principio No tengo que trabajar Ayer fue el día del trabajador Y tuve fiesta Hice cuatro cosas De los mails Y tal Pero hoy quiero Revisar un poco Las tareas Porque Si no Va a llegar el lunes Y me voy a Me voy a pegar una patacada Vaya topito Porque si no O sea Hay veces Que se me acumulan Muchas cosas Y es lo que quizás Voy a mirar ahora Quiero Tengo que terminar De editar Y subir los vídeos De Japón Que ayer hice Todo el primer corte De todos los vlogs Así que así Yo os lo puedo subir Y luego tengo que mirar Si Patreon me deja editar Los talleres Y varias cosas Del canal Otras cositas Que voy a hacer hoy Es tocar el piano Workout Que de hecho Voy a esperar A hacer un poco La digestión Para hacer el workout Y estudiar japonés Que tengo que poner Todos los deberes al día ¿Por qué eres tan cute? Pues nada Voy a hacer cositas ¡Suscríbete al canal! Hola otra vez He hecho bastantes cosas Ya las que tenía que hacer hoy Hemos quitado Todas las fundas De los cojines Y el sofá Para lavar Está atendido ya Nos falta solo Poner ahora Otra funda limpia Por aquí Pero estoy dejando Que se aire todo un poco Está ahora un rato fuera Porque Hemos puesto esto Es que Es un apaño Una chapuza Muy cutrera Pero bueno Yo creo que algo Es para que no nos entren Tantas moscas Y la hemos puesto así Y otra cosa Que he hecho Ha sido Trasplantar Mis lechuginas A un tiesto Un poco más grande Para que tengan más espacio Los dos Y también he movido esta Que era la planta de mi yaya Porque le he sacado Dos hijitos que tenía Tenía cuatro Pero he sacado dos A ver si así me cogen Y tengo otras dos plantitas Y luego ¿Qué más he hecho? Una terraza Ya tenemos así ahora Con Porque aquí comemos Y desayunamos Hacemos el vermouth Y está todo tendido Esto también lo he lavado Porque la maíz He mirado Hola, mira Mira mi baño Tenemos aquí todo tendido Y hace también un día estupendo Y nada Ahora voy a seguir Ordenando Porque como podéis ver Hay aún cosas por en medio ¡Oh! Alberto ha hecho la cama Uy Mira que fielos de loca que llevo Que calor hace Pues Alberto se ha montado aquí Como su Bueno Me ha invadido Mi otro despachito ¿Verdad? Diagulli Diagulli Mira Se acuesta aquí Su ordenador Sí, no, no Y entonces He puesto aquí el monitor este Porque ya me ha llegado El otro monitor nuevo Que lo que vamos a hacer aquí Va a ser conectar La Apple TV Que es Es que no la usamos En el comedor realmente Porque tengo el Mi Box Pero aquí podemos ver Netflix Disney Y creo que HBO No lo sé Lo tengo que mirar Lo único que no va con esto Es el Amazon Prime Video Pero bueno Entonces esto lo tendré Conectado aquí Porque esto es un monitor Pero que es un monitor tele Del año de la Kika De hecho estoy esperando Que me traigan el adaptador Porque como podéis ver Tiene euroconector y pantalla Pero no tiene HMI este Y la Apple TV Se conecta con HMI Que esta no sé si es la primera O la segunda Que sacaron Pero anda que no le he sacado partido Yo el cacharro este Entonces así podremos ver Friends En la cama O yo me podré poner mis pelis A la que te vayas al ver A la que te vayas a tu casa Sabes lo que voy a hacer ¿No? Me voy a tragar todo Disney Plus Ni Disney Plus Bueno el Disney Plus De enero Sí Voy a robarte Porque Yo sé que Lo compartes conmigo ¿Verdad? Sí, sí Pero si tú no miras Disney Plus Estoy súper roja Dios mío Bueno Me queda ahora Preparar este rincón de aquí Porque podéis ver Que he vuelto a entrar la silla Porque quiero grabar en este rincón Pero anoche la tuvimos que poner De cara a la pared Porque está gorda Se sube encima Y hace un montón de ruido La silla de esta Y claro Pues nos despertamos Pero ¿Qué te ha despertado esta noche Albert? ¿Topín? ¿Qué hacía Topín Que te ha despertado esta noche? Estornudar ¿Cómo lo hacía? ¿En serio? ¿Cómo era? Que estornudabas mucho Y yo ni me he enterado Pero como rachas De 10 o 20 estornudos Y era como Jolines Magui Mócate Magui Suénate Suénate Uy 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 Pues ahora voy a poner aquí Más ganchitos de estos de la luz Porque veis que tengo dos diferentes Y quiero hacer como una especie de Senefasi Para que sea el background Quizás cuelgo cuatro fotos más Para que hagan como de fondo del vídeo Y así pues a la tarde Puedo sentarme a grabar Que tengo como seis vídeos por grabar Que no sé si los voy a grabar todos hoy o qué Maguita Pero os lo digo Uy Ha llegado mayo Y es verano Que calor Estoy sudando Ahora voy a ver si dejo subiéndose Los vídeos que tengo editados ya de Japón Y voy a hacer workout Y luego ya me voy a duchar Que me apetece un montón Porque me he estado afuera Ah bueno Y ayer Una cosa muy guay que hicimos ayer Que no grabamos ni nada Fue cortar el pelo a Albert Porque Albert cuando llega el 1 de mayo Se tiene que cortar el pelo Y estaba todo peludo En plan Muy peludo Y con mucha barba Y ayer se peló y se afeitó Que yo le dije que se dejara la barba Porque estaba muy guapo Pero no Puedo enseñar tu pelo Es que estoy súper orgullosa De mi trabajo O sea Esta es la cabeza de Albert Como podéis ver A ver No enfoca Ahora Lo he pelado cortito cortito Para que esté aquí Fresquito El Tiquiti tiquiti Es Ah Ah No pro ni nada Pero Oh 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 Di hola Albert Lo que tienes que aguantar Cariño Sí Pero lo aguantas con gusto Sí No Algunas cosas Bueno Hola Son las 5 Acabamos de estar un rato Buscando Uno de los precios Que tengo para las ventanas Que hacía hoy Es que lo habíamos perdido Y estaba debajo de la librería Y ahora vamos a montar Mi capi América De estos de Lego Que hace 300.000 Que tengo por montar Y ahora lo vamos a montar Desde el año pasado No Desde el 2018 Creo Pero ahora vamos a montarlo A ver Y luego que Vamos a comprar De la formación Sí Y luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y la Albert? ¿Dónde está la Albert? Vela. Corre, busca. Busca a Vela. ¿No? ¿No está aquí? ¿Dónde está? Busca, busca. Busca a Vela, busca. ¿Dónde está? La Albert está comprando, pero bueno. La troleo un poco. La Maggie no sé si le da miedo a la cortina. ¿Dónde está la Vela? ¿Dónde está Vela? Ah, ha salido la mami. Busca. Busca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está buscando? Cuando tenemos detrás de la puerta. Corre, busca. ¿Y la cuina? ¿Y la cuina? ¿Vela, ha estado la cuina o no? ¿Albert? Ah, no está el Albert. Vela, Albert ha notado a comprar. Vela, el señor Nuri me acaba de pegar un pisotón brutal. Y si empieza el Albert, digo, ¿Ul leo supa? Ah, tienes ganas. ¿Sí? Habla. No. Es que el otro día estoy intentando enseñarle a ladrar. Vela. Ah. Vela, vine aquí. Seu. Seu, Vela. Muy bien. A ver, vela, ladra. Ah. Habla. Vela. Ah. Vela. Vuelve, ahora, vuelve. Uy, se ahogó. A ver. Ah. Vuelve. Seu, seu. Vuelve. A ver, Vela, habla. Habla. Ah. 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 Vela. Vela, habla. Ah. 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 Es que tienen hambre, pobichitos. Bueno, vamos a coger. Aquí tenemos los cuinquitos. Este es el de Bruno. Este es el de Vela. Este es el de Maggie. Aquí tenemos el pienso de Maggie. Bruno, mira. Quieta, Vela. Quieta. Quieta. ¿La sopa? ¿La sopa? Vale. Vale. Tú. Pasa a comer lo tuyo. Venga, pasa a comer lo tuyo, señor. Venga, venga. Venga. Pasa. Pasa. Y Bruno, es que si no estoy en la cocina, no se lo come. Y hay veces que no se termina la cena, hasta que no les doy las pastillas con el quesito. Se espera. Entonces, cuando ya se ha tomado la cocina, entonces acaba de cenar. Y Topín siempre espera, o sea, siempre se deja algo en el cuenco porque va revisando a ver si a alguien se le cae algún granito de pienso. Y entonces se lo come. Y entonces se acaba lo suyo. ¿Sabes qué es lo que estos tres son? Pues nada, he ido a comprar a la farmacia porque me hacían falta la medicación de Bruno. Albert ha ido ahora a comprar, que nos faltaban cuatro cosas. Y tengo que bajar, no sé, se puede echar ahora que el Bruno está. Tengo que bajar estas dos toallas. Y el collar este, el coche. Que he estado haciendo limpieza las cosas de perros. Y siempre llevo correa extra y toallas en el coche, por si acaso. Pero bueno, me voy a esperar porque si no, estos se van a robar la cena. Maggie, vete a cenar lo tuyo. Venga, Maggie, a luteo, va. Va. Esta es la única que aquí aspirando lo suyo. Que tenía el cuenco ese con los pinchos para que comamos despacio porque se nos unha aspiradora. Y este señor, ¿qué hacemos contigo, señor? Venga a cenar lo tuyo, ¿no va? ¿Ves? Mientras tanto, vamos a coger el quesito. Que no queda mucho, por cierto. Ya me ha visto sacarlo, entonces ya está aquí. Súper pendiente de su quesito. Ahora lo que hago es meterlo aquí en el quesito. Porque los dos se dejan, ¿eh? Abrir la boca y meter la pastilla para abajo, pero... Cada día y es como un poco tortura, pobres. Ahora hago aquí un pegote con las pastillas de Bruno. Tengo que tocarle el culo porque está chordo. Vela. Vela. Toma, May. Vela. Vela, quesito. Se está acabando lo que le queda en el plato antes de que te piense lo roben. Antes de venir a buscar el quesito. Pues nada, yo aquí. Que el pegote de quesito y la pastilla. Ha sido un día raro hoy. Me he despertado bastante pronto. He hecho bastantes cosas. Y he podido poner bien ya la de Patreon, por fin. Y he organizado y he limpiado bastante. Pero no sé, es como que... Me ha durado poco el día, muy raro. Vela, te. De veras, es la patrulla canina, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, pues esto lo tiramos aquí. Mira, otro truco. Si tenéis perros y compráis como yo, sacos de estos gigantes de pienso. Esto es un poco zero waste. Como yo pienso que tengo que comprar... Compro un pienso diferente para cada perro. Pues claro, tengo estos sacos de plástico enormes. Que quieras o no, pues gasto bastantes. Y lo que hago es utilizarlos como bolsa de basura de plástico. Entonces los tengo aquí en la cocina. Mira, lo tengo aquí puesto en el cubo, de hecho. Y lo meto ahí y lo vamos llenando con todo el plástico. Entonces luego cojo todo esto, placa, y lo tiro. Al menos lo reaprovecho. Lo reaprovecho, duns, de alabarme las manos. Me voy a sentar aquí cinco minutos. Estoy testeando este sillón. Que yo tengo esto. Esto es mi sofá. Es un Tida Force de Ikea de hace ahora bastante tiempo. Pero es un sofá que me encanta porque básicamente tiene el respaldo súper alto. Es muy cómodo, me gusta mucho. Pero empieza a estar un poco ya viejete. Lo voy a aguantar todo lo que pueda. Aparte está manchado y tal, pero me da igual porque los perros se suben y tal. Pero en Ikea encontré esto de ocasión. Que lo cogí cuando me mudé a este piso. Que de hecho me lo compré con Noe, me acuerdo. Que esto es un módulo del sofá modular Solderhand. Ah, no me acuerdo qué modelo es. Pero es este que tiene... El respaldo es así, pero tiene este súper cojín. Y es como muy largo de culo. No sé si lo veis, que es como muy profundo. Y me encanta porque es súper cómodo. Y lo tenemos puesto aquí como un poco la chest long. Pues si algún día me cambio el sofá, voy a aprovechar este sillón y me voy a comprar el sofá de este modelo. Y se me ha sentado una topía encima. ¿Quieres dejar de mimarme y besa su pa? Va, aquí ves. Ves a cenar. Y nada, me voy a poner con mi iPad porque estoy obsesionada con Pinterest. Y últimamente no estoy leyendo mucho, sino que cuando tengo un rato así para rollo despejarme, lo que hago es, pues eso, entrar en Pinterest, buscar ideas de decoración, ideas de cosas de casa, o sea, un poco, no sé, un poco de todo. Y nada, lo voy a organizar aquí en mi Pinterest, que os dejo a mi usuario abajo por si queréis cotillarlo. Así que, nada. Uy, miras, me ve los pezositos. Estos tatuos es que nunca me los veo. Y ahora me los estoy viendo en el visor de la cámara. ¡Ay! Y ahora este ya empieza a asomarse, porque ahora ya, a la que llevé tirantes ya se ve. Pero bueno, nada, voy a cotillar un rato en Pinterest mientras Albert no vuelve de la compra y esta acaba de cenar. ¡Holís! Albert acaba de volver. A ver, ya, bueno, un ratito. Ha vuelto de comprar, hemos guardado toda la compra. Y él se ha puesto jor a la play, los perris ya han cenado, están tranquilos. Acabamos de enfundar todos los cojines del sofá. Y me voy a poner a coser. ¡Ah! Ayer estuve cosiendo, ¿qué cosí? Ayer al collar de topín. Que tenía un arnés de Magui, de hace un montón de tiempo, que estaba como mal hecho. Estaba cosido del revés. Entonces lo descosimos y estuvimos ahí intentando ver cómo se podía montar bien. Y al final lo monté y ayer estuve cosiéndolo. Mientras justo Albert también estaba jugando la play. Y hoy es que he cogido esta bolsa que tengo de tela de la vela catalana, que se le hizo un agujero. Y entonces digo, pues la voy a coser. Y nada, es que últimamente estoy con esto de coser que me gusta. Y quiero aprender más. No sé, como hemos tenido un fin de largo. Bueno, aún tenemos un... Hoy es sábado, ¿no? Ya, ya, es que... Y tengo la sensación de que es domingo. Que yo he trabajado un poco esta mañana, pero... Yo coser... Yo sé lo básico. En plan, pues... Metes la agujero y sacas la agujero. Coser botones y el... No sé si se llama punto simple. Ahora lo he hecho así en plan, a grosso modo, en plan cuatro puntadas así, horrendas, porque acabo de ver que no hay ni una recta. No sé si se llama punto simple. No sé si la agujero y sacas la agujero.